¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. A ver. Me dijeron que relacionara esta canción. Fue raro, porque me lo dijeron en Twitter. Me dijeron que relacionara esta canción que la aprueba Lali. Diciendo, ¿cómo que la aprueba Lali? Me mandaron un vídeo de Lali diciendo... Bueno, un vídeo de Lali. No de Lali Lali. De Lali en la... Pues en la serie diciendo, ¡Ey! Esta canción me gusta mucho y es la mejor y no sé qué. Y dije, vale, vale, luego. Los hechos y personajes del siguiente programa no son reales. ¿Cómo? Pertenecen a una historia de ficción. ¿Cómo? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo? ¿Así que Lali no existe? Bueno, pues... Pues me da igual. Me la creo yo en la cabeza. Yo reacciono a esto. Yo he reaccionado a esto. Yo he tenido que reaccionar a esto. ¿Dónde estás? No tiene luz. ¿No he reaccionado a esto? ¿Por qué me suena tanto? Cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar. Quiero recordarte. Tal como... Por cierto, seguramente veis aquí letras porque me pilla a copyright por... Obvio, porque es una serie y está... Es una serie. Normal que te da copyright. No puedo ponerlo. Es como poner Netflix aquí en YouTube. No se puede. ¿Sabes? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, claro. O sea, no... Me están poniendo imágenes que vosotros las estáis entendiendo perfectamente. Pero yo no. Pero... A ver, estos estaban juntos. Era obvio. Y lo del muro. Y lo de que uno estaba en otra parte del muro. Y el otro tal. Y tal. Y intentaban ahí darse besitos. Vale, sí. Eso sí me acuerdo. No miréis. No, no. Si me tapo yo, no. No miréis. Ay, es una pantalla. La misma luz está detrás de la pantalla. No miréis. Que se está pensando. No, ya no. Será para los dos. No dejes de soñar. Y si por fin... Un día no sé cuándo tenemos que ver en directo... O sea, en directo. En Twitch el directo este que hicieron... Lali Peter. Es que dura dos horas. Me habéis dicho, reaccionalo. ¿Dos horas voy a reaccionar? Por aquí. Me voy a reaccionar yo dos horas. ¿Dos horas? Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. Me dice, ¿y tú me quedas de esta tonto? No puedo. Dos horas, ¿no? Eso en Twitch lo vemos. Claro, yo ya estoy perdido. Yo no me he intentado nada. Peter, ¿qué se siente al besar a Lali? A lo mejor no se siente nada. ¿Qué es? Unos labios más. ¿Eh, Peter? ¿Pero qué es este vídeo? Esa angustia, besos, más angustia, más besos, un muro, un beso, un poquito de angustia, un muro más pequeñín. ¿Qué es esto? Este era el mejor vídeo. ¿Trozos que no me estoy enterando de nada? ¿Trozos de recopilación que no me estoy enterando de nada? ¿Este era el mejor vídeo? Pues puede ser. Pues como no he visto la serie... ¡Hoy, hoy, hoy! Pero, escúchame, escúchame. ¿En la serie hacían más cosas que besarse? Se enseñaba. O sea, no se enseñaba explícitamente, obviamente, pero... Se daba a entender que, además de besitos, había... ¿Otras cosas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, me decís en los comentarios. En mis sueños, nunca me quedo sin vos. No, sí. Y te vuelvo a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde ves? La canción es muy buena, la canción es muy... Muy flow RBD, muy... ¡Ah, potentorra! Pero, ¿para qué me habéis puesto a mí este vídeo? ¿Para que me entren celos? Porque me están entrando celos. Me da envidia. Lo estáis consiguiendo. Lo estáis consiguiendo. Bueno, tanto beso, tanto beso, pero me pongo envidioso por parte de los dos, vamos. ¡Está en coma! ¿No? ¡La mano, la mano! Ahí estaba en coma. Porque como todo sale blanco y tal... ¿No? Joder, no tengo ni idea. Te buscaré... Te buscaré... Te buscaré... Decime que estos dos acaban juntos en la serie. Estos dos acaban juntos en la serie. Se casan. Tienen hijos. ¿Alguien se muere? No, no. Ay. ¿Se acabó ya? El casamiento es la unión de dos diferencias. No me lo puedo creer. Es el puente que hay... No me puedo creer que haya preguntado ahora mismo. ¿Que si acaban juntos? ¿He dicho que si se casaban? No, no. He dicho, si acaban juntos o si tienen hijos. Y justo sale esto. Esto es buenísimo. Qué timing. Dos territorios. Dos elementos que se juntan para formar un tercero. A ver. O sea, si ellos quieren. El azul y el amarillo. ¿Qué nace? El verde. El verde. Exacto. El verde. Pero sale el verde si le da la gana a ellos que salga el verde. Se me entiende, ¿no? Te puedes casar y ya. A mí me va a decir esta mi qué. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Que porque me case ya tengo que tener un hijo? ¿Y que te meto ahí? Nuevo para ti. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ahora sí. Uy, pero qué metáfora es esta. Pero que se fumaban aquí. Ay, lo siento, señor cura. Sé que es un actor. Pero me hace gracia. Qué bien. Pues nos vemos en la serie. Están dispuestos a entregar ese azul, ese amarillo para formar... O de color de los colores. Me les imagino después de casar diciendo... Amigo, tú viste el... Tú viste el surete todo el rato con los colores azul que amarillo. ¿Qué sé yo qué color soy yo, carajo? ¿Qué color? El niño sale verde como si sale verde. Sale marroncito como si sale rosita. Me da igual. Amigo. Un verde. Hombre. Hombre. Sí. Hombre. Entonces lo declaro marido y mujer. Con la ley hasta que salgan siete arcoíris. Vamos. Vamos, con la ley de una. De una. De una. De una. De una. ¿Puedo besar a la novia? Anda, que si puedes. Y lo voy a grabar y todo. Uy, vaya besón. Ven a ser un hotel, hombre. No den envidia. Joder, me cago la leche aquí todo el rato. Bueno, en fin. Gente. Qué guay, ¿no? Canción con vídeo. Me ha gustado eso. Me ha gustado. A lo mejor lo tengo que cortar porque... Pues lo copiaré. Lo dudo, pero bueno. Si veis que está cortado es porque tengo que cortar la escena. Bueno, unas cosas de unos colores y tal. Vale. Venga. Para el próximo martes. Hacemos lo mismo. La ley tiene. Bueno, ya veremos. Y casi a que les vamos. Ya, lo que me digáis. Comentarios. Le pago. Remos. Suscríbanse. Si la apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos la siguiente relación. Les quiero mucho besito. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Pásadla bien. Pásadla bien. Pásadla muy bien. Pásadla bien. Pásadla bien. Pásadla bien.